En este video tutorial les enseñaremos a cómo configurar el sistema de Autodj de Sonic Panel que tienen nuestros planes streaming de audio, para que puedan utilizar en su radio. Funcionamiento Autodj El primer paso es ir a la pestaña en menú de administrar Autodj y crear uno. Los datos que cambiamos son el título del auto, la URL de la radio, o sea de nuestra página web, y le damos crear. El paso siguiente es subir la música a nuestra biblioteca de música la cual encontramos en la parte izquierda del menú. Ahí nos abre en una nueva pestaña en la cual vamos a crear las carpetas. Digitamos el nombre de la carpeta y el damos al botón de crear una nueva carpeta. Al tenerla creada nos vamos encima de la carpeta y al lado nos sale el de subir mp3 dentro del cuadro, nos marca en cual carpeta estamos y ahí es donde subimos nuestros mp3, subir los mp3 en grupos de 5 a 8 archivos. Así sucesivamente vamos creando las demás carpetas de música la cual se pueden acomodar por géneros. El siguiente paso es el de panel general. Nos vamos a la pestaña de administrar listas de reproducción y ahí tienes tiene crear su lista de reproducción, ejemplo, mañana. Después que hayan creado los nombres de las listas de reproducción iremos a la biblioteca de música y en la parte derecha encontraremos el espacio de story y debajo el nombre de las listas creadas las cuales están vacías. En este paso se le asigna que música quiere que reproduzca la lista. Para ello primero seleccionamos la carpeta de donde vamos a tomar los mp3 los cuales no salen desplegados abajo y ahí es de donde los tomamos las canciones y las arrastramos hacia la lista de reproducción que queremos que esté y así sucesivamente con las demás listas. Ya cuando tengamos las listas nos vamos al panel de administración de las listas de reproducción y ahí podemos seleccionar una lista y le damos actualizar y nos carga la lista de los mp3 que hemos asignado a esa lista. Después nos vamos a la pestaña auto y activamos una lista de reproducción de las que hemos creado. Ahí guardamos e iniciamos el auto. Si usas el sistema y secas y tienes auto funcionando siempre deberás crear una cuenta auto para poder emitir en vivo. Nota. Los DJ deben elegir el protocolo Soucast V1 o la opción de servidor Soucast en su programa de transmisión. Incluso si tu sistema de radio es un ICK-S o SCV2, elige Soucast V1 o Soucast en la configuración del programa de transmisión, usa solo la IP, contraseña y el puerto de DJ sin el nombre de usuario para conectar. Gracias. 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 Gracias.